Abrigados con gruesas chamarras o abrigos, así se observaron este lunes decenas de enfermeras y enfermeros que aplicaron la dosis de refuerzo a adultos mayores en la vacunación vehicular. Las autoridades sanitarias habilitaron dos sitios para la vacunación peatonal y dos para hacerlo sin bajarse del vehículo. Para recibir el biológico en automóvil se hicieron largas filas, tanto en la Universidad Tecnológica, donde la vacunación fue híbrida, como en lugar conocido como El Punto. Mientras algunos terminaban de llenar el formato de vacunación, a otros se les calentó de más el motor por la espera, pero no pasó a mayores. La presidencia municipal coordinó la instalación de módulos donde personal de salud preparó jeringas y demás implementos para enseguida acercarse a los autos donde iban llegando los adultos mayores. Así, mientras en el exterior agentes de vialidad ordenaban el tráfico para agilizar el acceso, en el interior los trabajadores de salud se afanaban para poner las vacunas de manera ágil. No hubo mayores contratiempos. Este día les tocó a las personas de 76 y más años. El martes serán los de 70 a 75 y el miércoles los de 66 a 69 años de edad. El jueves corresponderá a los de 63 a 65 para finalizar el viernes con los de 60 a 62 años de edad. El orden de las edades se hizo con el fin de evitar aglomeraciones. Este miércoles y jueves también será la vacunación a docentes. Se llevará a cabo en la universidad tecnológica, por lo que esos días no habrá vacunación a adultos mayores en esa sede. Es muy importante tomarlo en cuenta para evitarles la vuelta a nuestros adultos mayores. Para maestros y maestras también estará el gimnasio universitario. Ahí podrán ir a vacunarse y será con el biológico marca moderna. En todos los casos, el horario será de 8 de la mañana a 4 de la tarde.